Su nombre es Ángel, tiene 15 años y desde los 7 estudia música. Hoy cursa la carrera de violín en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. De grande quiere ser ingeniero en mecatrónica o robótica. Yo escuchaba mucha música de diferentes tipos, pero al llegar a la primaria y escuchar exactamente la música clásica, fue algo nuevo, no la conocía. Entonces al ver ese tipo de variaciones, todos los nombres específicos que le ponían a las piezas, a las obras más técnicos que como un título, quise aprender más sobre ellos, se me hizo muy interesante. A los 11 años fue nombrado integrante de Niños Talento del DIF en la clase de música. No, no es fácil. Al principio piensas que va a ser fácil, pero ya estando dentro de la escuela con los profesores, que son algunos estrictos, algunos más tranquilos, es cuando te das cuenta, bueno, esto es más grande que yo, y ser parte de él me gusta mucho, es lo mejor para mí. Como cualquier chico de su edad, Ángel Mario estudia el tercer grado de secundaria que combina con su pasión, la música. La música en general, digo que es un tipo de expresarse, y como para mí, y he visto que también en algunos de mis compañeros ha sido difícil comunicarnos más por la palabra, la música se hace como un camino directo para expresarnos. Yo ahorita tengo el puro instrumento, pero más grande quiero ser compositor y director. Con un especial gusto por la música barroca y los libros de misterio y fantasía, Ángel Mario es un niño músico y sabe que para alcanzar un sueño es necesario esforzarse. No es un camino muy fácil, pero si lo sigues y te gusta, bueno, vas a llegar a ser grande, exitoso, y te vas a sentir muy bien contigo mismo. Gracias. 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 Gracias.